¿Qué tal amigos? Pues primer final en alto del Tour de Francia, etapa unipuerto en esta Superplans de Belfil y la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que ha resucitado algo la pelea por el Tour de Francia? O sea, ¿creéis que hay más pelea de lo que podíamos pensar ayer por el Tour de Francia? ¿O cómo lo veis? Vamos a entrar en análisis, pero ha vuelto a ganar Pogacar, pero no lo ha hecho con la superioridad de siempre. ¡Suscríbete al canal! Es una etapa en la que ha habido mucha pelea por la escapada. Porque se creía que había opciones de pelear y muchísima intención por parte del Mayotte Amarillo, por parte de Tadej Pogacar, que ha puesto a trabajar inmediatamente a Lua para no dejar marchar la escapada y poder pelear por la victoria de etapa. A punto ha estado Lennar Kamna corredorazo, de verdad, de los mejores cazadores de etapa, no me canso de decirlo, del pelotón actual. A punto ha estado de gafarle la fiesta a Tadej Pogacar porque se ha quedado a 100 metros de ganar otra vez una etapa en el Tour de Francia. Pero estaban claras las intenciones durante buena parte de la etapa, pero en la subida han empezado ciertas dudas. El primer análisis que quiero hacer de la subida, ya os lo llevo diciendo varios días, hoy UAE ha vuelto a ser el equipo con más piezas en una etapa de montaña y eso es algo que vamos a ver de aquí en adelante. Han estado trabajando todo el equipo para no dejar marchar la escapada, pero en el momento clave, ya en la subida a la planche, todavía quedaban Brando, Magnulty, George Bennett y Rafael Maika, con Tadej Pogacar, mientras que en el resto de equipos he podido contar los tres líderes de Ineos más Tom Pitko, que todavía resiste, los dos líderes de Jumbo más Sepp Kuss, que ha estado hoy en el final de etapa. Por grupama aguantaba Michael Storer, se han ido cortando Pinot, Madua y tal, mientras iba la subida. Y del resto de líderes, Mas iba solo, Nairo Quintana iba solo, al principio es verdad que estaba Barguil, Vardet iba solo, Blasov se ha cortado y ya es el gran perdedor de la jornada de hoy. Así que en cuanto a bloque, el bloque más potente en la subida ha vuelto a ser el UAE de Tadej Pogacar. Creo que puedo definir la subida como la subida del miedo, porque el ritmo, sobre todo cuando se ha quitado George Bennett y se ha puesto Rafael Maika, último gregario que le quedaba a Pogacar, no estaba siendo tan exigente como podía parecer. De hecho, no estaba perdiendo muchas unidades el grupo y ahí en ese momento creo que ha habido varios líderes que han dudado qué hacer, pero el miedo a la superioridad que tiene Tadej Pogacar creo que ha hecho que no se mueva mucha gente. También os digo, esto es lo que ha pasado en la mayoría de finales que hemos tenido en este puerto, que ya lo hemos visto varias veces desde hace 10 años en el Tour de Francia. Ha sido llegar al kilómetro sin asfaltar, Rafael Maika se ha quitado con un gesto de Toma, todo tuyo Tadej, dale para adelante. Y ahí ha venido un cambio de ritmo de Pogacar que se ha ido seleccionando, ahí se han cortado 5-4 favoritos, ahí aguantaban Geraint Thomas, Adam Yates, aguantaba Bardet, aguantaban los dos Jumbo muy bien a la rueda de Tadej Pogacar, Vingy Gariprimos, Roslitz, y aguantaban rimas. Se estaban cortando corredores pues como Nairo Quintana o Daniel Felipe Martínez que ya venía sufriendo un poquito antes del último kilómetro. Pero no ha llegado el ataque de Tadej Pogacar. Ha habido un cambio de ritmo, ha habido dos cambios de ritmo realmente porque después ha vuelto a abrir gas y ha terminado por romper el grupo y han llegado de uno en uno, pero no ha llegado ese ataque clave de Tadej Pogacar en este final, es verdad que es un final complicado, y ha aparecido Jonas Vingy Gariprimos, que ha esperado hasta los últimos 100 metros de la etapa, eso es así, para atacar, adelantar encima a Lennar Kamna y hacer sufrir a Tadej Pogacar, como vimos el año pasado en el Mont Ventoux, lo que pasa que Pogacar ha sido capaz hasta de resucitar porque cuando parecía que lo tenía todo perdido, ha sacado fuerzas no sé de dónde para volver a coger la rueda del danés y acabar pasándole en línea de meta. Importante repasar las diferencias hoy, Pogacar y Vingy Gar en el mismo tiempo se llevan bonificación para la general, 10-6 segundos, tercero ha sido Primoz Roglic, que se lleva 4 segundos de bonificación a 12 segundos de los dos mejores corredores hoy, Geraint Thomas 14 segundos, Godú 19 segundos, Enric Masvardet 21 segundos, Adam Yates 29 segundos, Daniel Felipe, Urán, Martán, Tom Pitcock 45 segundos, Nairo Quintana 51 segundos con Menges, que ha tenido un problema, 1'12 Caruso y 1'39, gran perdedor, porque en esta subida 1'39 es mucho tiempo, Alexander Belasov. La verdad que por fuerzas, desde el principio se estaba intuyendo que Vingy Gar estaba muy fuerte y que la confianza de Vingy Gar frente a Pogacar puede ser superior a la que tengan el resto de líderes. Hoy, de nuevo, Vingy Gar ha visto que ha sido capaz de soltar en un momento a Taddy Pogacar, aunque el extraterrestre se ha recuperado y ha vuelto, pero ha visto que ha vuelto a ser capaz. Y, de hecho, la general, os la pongo aquí también, queda un poco definida en cuanto al duelo entre los dos, ¿no? 35 segundos de diferencia entre ellos dos, luego aparece Geraint Thomas a 1'10, Yates a 1'18, Godú a 1'31. Bueno, veis ahí los 10 primeros clasificados de la clasificación general. Fuera están Quintana a 2'06, Blasov a 2'41 y Roglic a 2'45, de los grandes hombres, para que los tengáis todos ubicados. Lo que toca hablar es de estrategia. Jumbo Visma y, sobre todo, Ineos tienen que cambiar la película si quieren ganar a Taddy Pogacar. Hoy, Vingy Gar ha descubierto que atacando a Pogacar todavía se le puede intentar hacer daño y eso creo que es un balón de confianza. Siguen teniendo a Roglic, que hoy ha vuelto a estar muy bien y eso es una gran noticia para Jumbo Visma, pero, sobre todo, miro a Ineos, ¿no? Es decir, Jumbo debería haber arriesgado más, Jumbo tiene recorrido por delante para arriesgar más, porque Vingy Gar está muy cerca de Taddy Pogacar en cuanto a tiempo y en cuanto a disciplina en la crono. Son dos ciclistas muy parecidos, con lo cual la pelea puede estar de tú a tú entre ellos dos, pero Ineos tiene cuatro corredores dentro de los 10 primeros. Geraint Thomas 1'10", Adam Yates 1'18", Daniel Felipe 1'55 y Tom Pitko que todavía resiste séptimo a 1'35. O sea, es decir, Ineos no tenía agregarios en la subida porque son todos líderes los que estaban en ese momento. Tiene que empezar a sacrificar piezas, tiene que empezar a decidir quién es el líder de verdad dentro del equipo para poder presionar a Taddy Pogacar. Si no, evidentemente Ineos puede meter hasta tres corredores dentro de los 10 primeros, pero siendo Ineos grenadiers me parecería una actitud bastante conformista. Siento que Pogacar ha gastado de más al equipo hoy, siento que Pogacar ha sido de más de ambicioso y siento que las fuerzas hoy no han sido tan superlativas como en la etapa de ayer, por ejemplo, en el caso de Pogacar. A lo mejor le frenan un poco los pies, pero si no le frenan, este puede ser el camino para que pierda el Tour de Francia. Excederse en confiarse, en querer ir a por todo a lo largo del Tour de Francia, cosa que valoro muchísimo. Y de verdad, o sea, igual que os dije ayer, este tío, a pesar de ser un extraterrestre, a pesar de ganar tres etapas cada vez que corre un Tour de Francia, ya tiene dos en este, es súper valiente. Y eso es una cosa que hay que valorar de Taddy Pogacar. Pero a lo mejor en esa valentía, en ese exceso de valentía, es donde pueden encontrar un resquicio los demás. Hoy ha desgastado mucho al equipo para terminar ganando la etapa, pero sin sacar una renta demasiado grande, voy a decir, con sus principales rivales en este Tour de Francia, porque no le ha sacado tiempo a Jonas Vingegaard y casi le gana la etapa, y porque le ha sacado 14 segundos a Geraint Thomas. Es decir, no ha sacado ni siquiera diferencia con los líderes de Ineos. Demasiado esfuerzo para poca recompensa, y con ese ataque de Jonas Vingegaard, ¿creéis que el Tour de Francia todavía tiene una posible pelea? ¿Cómo lo veis? Dejadmelo abajo en los comentarios, porque hoy os dejo a vosotros que decidáis qué va a pasar con el Tour. Sigo viendo a Pogacar intratable, hoy me parece que se recupera de forma magistral, pero cuidado, porque a lo mejor abusar tanto de la superioridad, como os decía con el Jumbo Bisma, de querer ir a ganarlo todo, ahí a lo mejor se abre una puerta a la esperanza. Ojo, que no es que quiera que pierda a Pogacar, que luego alguien comentará, joder, es que siempre quieres que pierda a Pogacar. No, hombre, no, porque es el rival a batir. A mí me encantará que Pogacar se defienda de todos los ataques, atacando, y que gane el Tour de Francia porque se lo merezca y porque se esfuerce. O sea, es decir, el problema es que en el ciclismo hay que ir a por el primero, que es el que lleva al mayor de líder, ya está. Pues nada, que os espero luego con la película oficial. Nos vemos mañana, fin de semana de media montaña en el Tour de Francia. No sé si veremos mucha pelea entre los favoritos. Lo de hoy da para sacar algunas conclusiones, pero los Alpes y los Pirineos se presentan como una batalla súper abierta, de verdad, en este Tour de Francia 2022. Así que nos vemos luego en la película oficial del Tour. Enlace por ahí abajo y mañana en un nuevo vídeo. ¡Un abrazo!